Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único a través de OVM Radio, su servidora Claudia Muñoz, trayéndoles un tema que por supuesto va a ser de su interés, porque quiero que todos crezcamos para que todos nos veamos como el creador nos ve, como una pieza preciosa, única que él creó y que nosotros tenemos que aprender a cuidar. Hoy quiero traerles como tema el oído. Es uno de los sentidos que tenemos y como está en parte de nuestra cara, en nuestro cerebro, todo esto que está conectado, creo que tenemos la necesidad de poner atención y podemos aprender a cómo cuidarlo y por supuesto, qué cosas están pasando en este sentido que tenemos y que debemos aprender a cuidar. Bueno, quiero hacer brevemente una anatomía de lo que es el oído, cosa que ustedes puedan entender cómo es que estamos creados en esa parte. La primera parte es que lo conforma la oreja, que es la parte externa del oído y por supuesto continúa el conducto auditivo y este desemboca en el tímpano. Allí están unidos los huesitos, que luego les voy a dar el detalle, y llegan al caracol. Este es el que hace que lleguen los sonidos al caracol y a través del nervio auditivo, estos sonidos llegan al cerebro, el cual los codifica y así nosotros podemos oír y saber y diferenciar, mejor dicho, cuáles son esos sonidos. Pero vamos a aprender un poquito más porque lo encontré tan interesante de aprender cómo es que en realidad escuchamos. ¿Qué hace todo eso ahí adentro para que nosotros podamos escuchar? Bueno, el aire vibra creando una onda sonora en el pabellón auditivo que capta esa onda sonora y la dirige al canal auditivo. Al final de este canal es donde está el tímpano, como les hablé anteriormente, y que empieza a vibrar y hace que el oído medio, que está en el tímpano, que está conectado a los huesecitos, y estos son los huesecitos que yo les estaba comentando, que es el martillo, el yunque y el estribo. Estos transmiten la vibración y amplifican hacia la ventana interna del oído y este oído interno ahora tiene un líquido que estimula las terminaciones nerviosas que reciben como nombre células, estas células que se llaman caliadas, y estas células mandan los impulsos eléctricos otra vez hacia el nervio auditivo hasta que estas llegan al cerebro codificándolo, como les dije, para que nosotros podamos saber lo que estamos escuchando. Esto es maravilloso, como ven. Nosotros, entre las curiosidades que pude aprender de lo que tenemos ahí adentro, es que el fenómeno esto de la audición es algo que, como ya se los describí, va con el sonido, o sea, el viento, lo que llega a través de nuestro oído. Pero también estos huesitos, como el yunque, es el más pequeñito de todos los huesos del cuerpo y mide más o menos el tamaño de un grano de arroz. Así que pueden imaginarse eso. También lo que descubrí es que nosotros, desde que al nacer, en realidad allí se detiene el crecimiento de esos huesos y aún nosotros siendo adultos, tenemos el mismo tamaño de cuando nosotros nacimos, el tamaño de esos huesitos. Así que es interesante cómo el creador a todo le puso un stop, pero por nuestro bien y para que pudiéramos todo funcionar como él lo diseñó. También hay otra parte que se llama coclea y este es un hueso que tiene una forma espiral y este, básicamente, esa es la forma que tiene la célula, que la célula va conectada a otra que tiene hacia abajo, que tiene una forma como de salchicha, es interesante verlo. Pero estas dos partes se conectan llevando la vibración. Lo más interesante fue que en el coclea, que se llama, allí hay unos pelitos diminutos, mínimos, y ellos son los que justamente captan la vibración y la llevan a que nuestro cerebro, como les digo, pueda recibir el sonido y lo pueda codificar. Pero todo aquello, como les digo, es diminuto y está dentro de nosotros para poder permitirnos uno de estos sentidos, como el olfato, como la vista, el sentido del oído, para que nosotros podamos disfrutar. Y interesantemente podemos entender que el oído es el que nos permite conectarnos con nuestro entorno. O sea, cuando hay la falta de este sentido, quedamos completamente desconectados de nuestro entorno. Por eso es tan importante y tener ese amor por las personas también que no tienen desarrollado o sufren de sordera. Y entrando a eso, quería comentarles que las células estas, para captar los niveles más altos, desde los 10 años ya comienzan a morir. Así que es increíble cómo nuestro cuerpo se va degradando a medida que vamos entrando en años. Pero por eso mismo es que quiero comentarles las enfermedades que padecemos en nuestros oídos y que son importantes que las tengamos en cuenta para poder ayudarnos a mantener nuestros oídos sanos. Y por supuesto, seguir disfrutando de este sentido tan hermoso que nos permite, como les decía, estar conectados con nuestro entorno. La primera enfermedad es la autitis. Y como termina en itis, ustedes ya saben y se los he comentado, es una inflamación. Pero, ¿a qué se debe esa inflamación? Básicamente son infecciones. Pero se produce una infección externa y hay una interna. La externa por lo general es por algo que entró en el conducto y está provocando que haga esa inflamación y se conoce como otitis. Pero también está la interna que básicamente viene de nuestra garganta. Cuando hay una infección en nuestra garganta, esta sube hacia los oídos y provocando, por supuesto, la bien conocida otitis. Pero quiero decirles que esto, básicamente, donde más se desarrolla este problema es en la niñez. Es cuando los niños, incluso cuando toman leche, también es importante guardar, tratar de que la cabecita se mantenga en cierta forma, cosa que la leche no pase hacia el conducto de los oídos y provocando muchas veces estas infecciones porque, ya ustedes saben, esto no es para que tenga líquido. El oído siempre tiene que estar relativamente seco. Volviendo a otra de las enfermedades que tiene el oído, tiene una que se llama, le denominaron síndrome de Memier. Es interesante porque esta también, al tener el problema de la otitis, es básicamente que es tan agudo ya que a la persona le produce vértigo. ¿Y qué es lo que es el vértigo en sí? Es perder el equilibrio, la noción y la orientación. Entonces, esto provoca mucha discapacidad también porque la persona, básicamente, incluso le puede quitar la habilidad de caminar o de poder manejar, etc. Hay un montón de cosas que, al producirse este vértigo, la persona ya no puede trabajar, obvio, de la forma más óptima que nosotros necesitamos que cuando estamos saludables. Pero este síndrome se basa, como les decía, en la otitis, la infección, el vértigo que viene, el dolor también es otro de los síntomas que este síndrome muestra, la pérdida completa de la audición, pero a la misma vez también un sonido que le llamaron o lo nombraron como tinnitus y que es un sonido que es permanente y que molesta y que está allí en el oído constantemente. A eso se le llama tinnitus. Otro problema que también se produce en el oído es por la vejez. O sea, hay un problema y se llama, percibe a casa, esa es la enfermedad con la que se denominó, pero básicamente esta es porque ya a través de la edad se va perdiendo el sentido del oído y esto se va produciendo por lo general entre los 50 y 60 años. Ahí es cuando usted empieza a escuchar a la persona que le dice, ¿qué? ¿cómo? ¿qué? Es porque está teniendo este problema. Y yo le digo, la única manera que usted puede solucionar esto y puede cuidar su oído para los próximos años que todavía Dios le puede dar de vida, es que usted vaya a un otorrino naringólogo que le va a hacer el examen correspondiente para que usted pueda, si necesita usar amplificadores en su oído, usted lo va a tener que hacer. Eso no significa algo malo, mucha gente se siente hasta mal porque tiene que usar esas cosas, esos amplificadores, pero créame, es su bienestar el que está buscando y es necesario porque para, como le digo, este sentido es el que le permite integrarse en la sociedad y estar en comunión con los demás. El último problema y es el más crítico ya es la sordera, o sea, cuando ya el tímpano no está funcionando, cuando ya, por supuesto, no se percibe más sonido. Y como le digo, nuevamente, la mejor manera es ir al médico, al otorrino naringólogo y él, por supuesto, va a hacer todo lo posible para poderle ayudar con eso. Y para poder ayudarnos nosotros, ustedes saben que yo siempre les voy a estar hablando de la parte alimenticia. Y esto es fundamental porque para poder evitar muchas de las infecciones que pudieran venir a nuestros oídos y que se pudieran ir también por la parte interna hacia nuestros oídos, tenemos la necesidad de comer y comer lo que el cuerpo necesita para ayudarnos. Y por eso les traje, como siempre, la lista de alimentos o las cosas que ustedes necesitan entender y tener clara para que su cuerpo pueda estar funcionando y ayudando a sus oídos a estar saludables. Ahí encontramos la vitamina A, que usted la encuentra en la zanahoria, en las espinacas, la vitamina C, que también está en la naranja, como siempre, en los limones, en la guayaba, también podemos encontrar vitamina C. El zinc es muy importante también para mantener el sistema inmune elevado. Esto está en el trigo, las nueces. También tenemos el ácido fólico, que también es muy importante. Esto está en los garbanzos, en las lentejas. También la vitamina E, que nos ayuda con los radicales libres, que como siempre ustedes ya saben y se los he estado comentando, esos nos amortiguan, o sea, nos golpean demasiado las células y en este caso la célula de la audición también la van a estar maltratando para que nosotros perdamos estabilidad. Entonces, como siempre, no me puedo dejar de decirles que ustedes tienen una herramienta en www.bienestarunico.kayani.net, donde pueden ir a buscar al Sunrise, el Sunset y el Nitro, que son unos elementos que, o sea, unos productos que les van a ayudar muchísimo para que su cuerpo mantenga este zinc, estas vitaminas y todo lo que usted necesita para que su cuerpo se mantenga saludable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que todo esto les haya ayudado. Y acuérdense que necesitamos recordar que nosotros somos únicos y preciosos para Dios y necesitamos cuidarnos. Los espero la próxima semana en su Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.